Es una loca Me manda a pedir igual a estar en mi trazo y toca Me dice que si yo le llego es que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto pa' mí Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Es una loca Me manda a pedir igual a estar en mi trazo y toca Me dice que si yo le llego es que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto pa' mí Que la vaya a buscar Me dice que si yo le llego es que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto pa' mí Música Que se mueren por mí que quieren moconmigo Que la valla conmigo Es un mallocan Mi hermano de mi dejo pal Es la mi casa conmigo Como dice que, si, oye, ya no puedo esperar Que se mueren por mí que quieren moconmigo Que la valla conmigo Que la valla conmigo Que la valla conmigo De la casa conmigo Melilla, come on out ¡Gracias por ver el video! ¡Beautiful!